Hace más de medio siglo, nuestros maestros panaderos empezaron a elaborar pan bingo. Hoy tenemos una rica variedad, pan blanco, pollería, integral y pan dulce. Pan rico, siempre fresquecito. Es mi país, es mi gente, es de buena que trabaja, sueña, alcanza y mira de frente. Bingo es nuestro pan. ¡Gracias!